Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Cosas que vamos viendo de los airdrops Primero, que hay un montón O sea, es absolutamente infumable El trabajar con todos los airdrops Pero, ¿por qué hacemos este vídeo? Por estas páginas de recompensa Que tenemos que familiarizarnos con ellas ¿Vale? Creo que el modelo que hace Gotland Fish Nos parece súper interesante El primero Te entras en Twitter y dices Oye, mira nuestro Twitter cada 24 horas Y seguramente tengas que completar Que rellenar, pues páginas Pues mira, retuitea esta Coloca tu monedero de Solana, etcétera, etcétera Con lo cual, lo que quieren es actividad en Twitter Les parece fantástico ¿Vale? Dice, chequea todos nuestros Twitter Busca aquellos posts ¿Vale? Mete tu monedero Solana cuando te lo pidamos ¿Vale? Con lo cual ellos lo van a hacer es distribuir los tokens Luego estas son las páginas de hacer tareas ¿Vale? Quest N Ok, aquí te dices que te unas al Telegram Que te unas al Golden Fish en Reddit Que sigas a Golden Fish en Twitter Dale un like a un post Repostea un post en The Golden Fish Y haz un post en Twitter Y haz tag Y coloca a tres amigos ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos son los puntos que te dan Etcétera Puedes reclamar tu recompensa ¿Vale? Los que han hecho hasta ahora son 64 Aquí pone, creo que son 500, tíos Los que tal ¿Vale? Luego está tags on Otro Algunos que tienen link Otros que no Pero fijaos Tags on Muy parecido Oye, mira Síguenos en Sigue esta cuenta Dale un like a este tweet Retuitea Dale un like Retuitea este tweet Haz un post Con este contenido ¿Vale? Completar las tareas Síguenos en Telegram O sea, básicamente las tareas que hemos hecho Aquí nos valen para tags on Y nada Solicita La campaña dura 42 días Hay unos 72 Hay mil ganadores de 78 mil tokens cada uno ¿Vale? De momento hay 32 Con lo cual es bastante probable que te toque a ti Airlift One Pues parecido ¿Vale? Parecido También puedes crear aquí campañas, comunidades y demás Digo porque si os interesa Está bastante chulo ¿Vale? Síguelo en Twitter Únete al Telegram Retuitea Crea un meme ¿Vale? Replique Haz un repli al tweet En Solana Refiere Amigos Mete tu monedero Reclama recompensa ¿Vale? Ahí está Hay una recompensa aleatoria Zilli Que es el que vimos ayer ¿Vale? Pues aquí estaremos Haces Pues lo mismo Visita Haz las tareas de Telegram Visita Etcétera Invita gente Haz Twitter Perfecto Eintrack Que es otra También lo mismo Síguenos en Twitter Visita la web Únete al discard Sigue a esta Intrack campaign en Twitter Retuitea Dale un like Únete al Telegram Haz un repli ¿Vale? Reclama la recompensa Y hay 500 Ganadores ¿Vale? También puedes hacer referidos Bueno Pues la verdad es que Está muy completo ¿Vale? Quiero decir Al final Lo importante de estas plataformas Es oye Creamos la plataforma Creamos la web Nos damos a conocer Al máximo Repartimos Al máximo Hacemos tareas al máximo Y vamos adelante ¿Vale? Luego haremos otro Entonces Dejamos aquí los nuevos enlaces Pero Desde luego este es el Más completo que hemos visto Por la cantidad de tareas ¿Vale? Que os quedéis familiarizados Con Quest N Task On Air Lift Silly E Intrack ¿Vale? Y luego Siempre visitar los Twitter Porque muchas veces Ahí hay cosas ¿Vale? ¿Cuánto se puede ganar con esto? Pues desde 5 dólares A 5.000 ¿Vale? Problema Te ocupa tiempo Problema Pues tienes que estar Dedicándole A hacer como una especie Deschedule De que todos los días A los 10-12 Airdrops Que estés siguiendo Pues le dediques 10 minutos A lo mejor te tiras Hora y media Pues haciendo cosas De los airdrops Para que te den recompensas Pero la verdad es que Creo que compensa ¿Vale? Otra cosa es que La segunda Luego haremos otro vídeo Con los lugares Donde podemos encontrar Airdrops ¿Vale? Pero si encontramos Uno bueno Creo que merece la pena Dedicarle tiempo ¿Vale? Pues Golden Fist Ahí tenéis un montón De tareas por hacer Un abrazo Y hasta siempre ¡Gracias!